Esto es Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Muy bueno, buenísimas tardes, noches, días, la hora que sean cuando estén escuchando este su podcast favorito, Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Que para variar, siempre decimos lo mismo, ¿verdad, Antonio? Yo no sé por qué. Pero bueno, nos damos ese privilegio de tener amigos internacionales. Y el de hoy es especialmente interesante porque, bueno, viene de una región del mundo que ya platicaremos. No vamos a decir más, vamos a aventarnos nuestra consabida introducción larga para darle paso a nuestro invitado. Después de que yo platique con el maestro Bundt, que está en el Monterrey canadiense, congelándose seguramente. ¿Cómo estás, Antonio? No, muy bien. Pues mira, la verdad es que sorpresivamente noviembre normalmente es como muy, muy gris, muy, muy apagado y hay un sol tremendo. Casi uno se puede salir en shorts y a solearse. Y pues sí, sí, siempre. Seguro las consecuencias del cambio climático, pero bueno. Seguramente, seguramente. Entonces parece ser que el invierno no vendrá como tan, tan rudo como antes. Y pues sí, la verdad es que siempre nos jactamos de decir que tenemos grandes, grandes invitados. Ya más bien podríamos decir, cámara, banda, ya se la saben, porque pues la verdad es que pues sí estamos como muy, muy contentos de siempre contar con invitados también de otras partes de nuestra América Latina. Y sobre todo en esta ocasión, pues nos da mucho gusto porque no solo es internacional nuestro invitado, sino además es representante de un proyecto hermano, de un proyecto, digamos, es el equivalente ultracinema en Ecuador. Y bueno, pues tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Francisco Álvarez de el Festival Cámara Lúcida. Y bueno, Francisco, pues gracias por darte el tiempo de platicar acá con nosotros un rato. ¿Cómo andas? Hola, Micha y Maestro Blunt. Muy bien. Y yo mejor como halagado, muy contento de participar en Naves Original. Siempre teniendo presente la cercanía de ultracinema, la constante colaboración, el constante diálogo, la constante escucha y amistad. Pues feliz de compartir este tiempo con ustedes y agradecido. Sí, pues la verdad es que planeamos este tipo de conversaciones en este caso contigo porque ya están a punto de arrancar una edición más, ¿no? Que digamos en estos tiempos pandémicos entendemos perfectamente lo que es significado. Digo, siempre un festival de las características de los nuestros es complejo, es complicado, pero en estos tiempos pandémicos, pues con mayor razón, ¿no? Pues sí, claro. Para nosotros ha sido toda una aventura, para nuestro mínimo y muy pequeñísimo crew, ¿no? Somos un crew de cuatro personas que año a año lleva adelante Cámara Lúcida. Y pues nada, ahora nos aventamos a volver a la presencialidad en Ecuador, que es un país que todavía no mantiene en absoluto, creo que como ninguna nación controlada el tema de la crisis pandémica, pero nada, volvemos a lo presencial, habitamos también lo digital y ante todo pronóstico estamos ya a días de iniciar tranquilamente la sexta edición de Cámara Lúcida. Buenísimo, pues ¿qué te parece? Sí, ya no podía faltar en este programa, este programa es dog-friendly, sabemos que ahorita no estoy en Tuntunlandia, pero bueno, estoy en otra base secreta donde también hay perros y bueno, a veces está maravilloso siempre escuchar sus opiniones. Pero bueno, te decía Francisco, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas pues cómo te acercaste tú al cine experimental, al cine de no ficción, al cine, al cine diferente, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste irte por ese rocoso camino? Bueno, la verdad es que hay una complejidad en esta... No te preocupes por el perro, no te preocupes. Un segundito que casi no me escucho yo. Bueno, la verdad es que hay una complejidad en el tema de cómo yo me acerco al cine, al cine, digamos, al cine de otros equilibrios, ¿no? Al cine de otros estados, como ya comúnmente también lo llamamos de estados alterados. Sí. Yo estudié en una carrera universitaria especializada en cine en la universidad de mi ciudad, que que obviamente no cumplió con absoluto de mínimas expectativas, pero una carrera naciente que mejor lo que provocó fue un cuestionamiento tras otro, ¿no? Un cuestionamiento constante de qué era el cine, hacia dónde iba y por qué estaba yo ahí. La verdad, yo me tomo distancia, ¿no? De esta carrera universitaria y empiezo a hacer, digamos, conocimiento a raíz del cineclubismo. Siempre el cineclubismo me ha parecido importante porque es donde uno escoge a sus propios maestros. Y yo empiezo a habitar como distintas cineclubes con contenidos muy variados, ¿no? Hasta que, bueno, gracias al internet y todo, empiezo a tener como que acceso a otro tipo de películas, a otro tipo de investigaciones, más no las que estaban normadas en la universidad. Y desde ahí empiezo a dar pico con ciertos cineastas, ¿no? Con ciertos nombres. Ya se vuelve una concatenación de eventos cinéfilos que transcurren por mi vida hasta que me sitúo en este lugar donde me llegan a interesar mucho las cinematografías de este pacto que llamamos cine experimental, ¿no? Y el cine no ficción también, ¿no? Porque, claro, sin duda me interesa el cine que se vincula con la realidad, pero a través de la desbordación de los lenguajes. Y, bueno, es así, ¿no? Como un poco de insatisfacción con la carrera de cine que yo estudiaba. Aparte, en mi ciudad antes se hacía un festival de cine bastante partidizado porque salía de un partido político, ¿no? Que era un festival carísimo que llegó a costar tres millones de dólares. Y eso como que reformuló en la ciudad un pensamiento hacia el cine de que era una cosa de glamour, solo una cosa de un estado jerárquico del conocimiento y de la muestra. Y que pese a que por aquel festival pasaron obras que yo puedo apreciar sin duda, lo que a mí me disgustó fue el entorno, ¿no? La conducta hacia pensar el cine que formulo en el territorio donde yo vivo. Y pues también, y nace Cámara Lúcida enfrente de este monstruo gigantesco que ha perecido ya. Y eso nos ayudó, digamos, a fundar bastante sólidamente nuestros principios. Nuestra lucha fue clara, digamos, porque nosotros sentimos que es una lucha, porque Ecuador no es un país que tiene total conciencia de apoyar a ciertas cinematografías de experimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos incluso hasta considerar a Cámara Lúcida un proyecto pionero en la exhibición de cines desbordados y de otras leyes, de otras normativas. Oye, pues qué interesante. Sí, igual nosotros por acá tenemos esa experiencia, ¿no? De repente los festivales, pues esto es un poco la mala costumbre que se genera de la influencia norteamericana, ¿no? Y de la influencia extranjera, de pensar que estos festivales son, pues tienen que ser glamorosos y alfombras rojas y los grandes luminarias. Y de repente, pues acá lo que siempre padecemos en festivales como Ultracinema, pues es los recursos, ¿no? Que se destinan grandes recursos institucionalmente los festivales que atraen los reflectores y que atraen a la prensa, que incluso le pagan a la prensa, ¿no? Parte de sus presupuestos es pagarle a la prensa para que vaya y esté en el festival. Pues no tenemos nada que hacer, ¿no? No tenemos que competir en ningún terreno con esos festivales. ¿Cómo es que han logrado sobrevivir ustedes? Entonces, digamos, ya no existe este festival, pero ahora sí que la problemática es la misma yo creo que en todos los países latinoamericanos, ¿no? Como decías tú, la cosa de apoyar este tipo de otros festivales que promueven cines alternativos no debe ser sencilla tampoco. De alguna forma nuestra postura es también como no diferenciar, ¿no? Nosotros no creemos así que somos cines alternativos o que solo mostramos otros cines. Nosotros creemos que somos un festival que muestra cine con ciertas características, así como otros que quizás tienen más dinero muestran cine con ciertas características. Nosotros también estamos en ese sentido de no situarnos en ninguna periferia obligada, en absoluto, sino solo mantener nuestro pensamiento solo como el cine como tal. Y, honestamente, pese a todo eso, nosotros, claro, que tenemos, digamos, como cierto tipo de conflictiva de recursos, especialmente a nivel local. La provincia, la ciudad que nos alberga, llevamos ahora nuestra sexta edición consecutiva y no hemos logrado obtener un apoyo de las instituciones locales, un apoyo consciente, al menos así. Porque, bueno, si nos otorgan una sala, si nos prestan, a la final son entidades e instituciones públicas que nosotros lo único que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho de ocupación para hacer eventos hacia una ciudad. Pero tampoco podemos negar que si Cámara Lúcida ha tenido la oportunidad de crecer, de expandir la familia y de mirar el horizonte con otras esperanzas, es porque por cuarto año consecutivo ganamos unos fondos del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación que existe en Ecuador, que da premios a festivales para que se hagan, ¿no? Y sin duda nosotros estamos contentos de poder haber ganado ya por cuarto año consecutivo ese premio, que sin duda nos permitió hacer distintos cambios, como levantar una página web, como por ahí traer un invitado, ¿no? Como para hacer unos talleres, que igual nosotros lo ofrecemos de manera gratuita, ¿no? Como no buscamos lucrar, sino con ese fondo, pagar a los artistas que nos acercan. Pero claro que es un fondo limitado, es un fondo limitado que nos alcanza para el alquiler de salas, pago de proyección, alimentación del equipo, honorarios para cosas que se tienen que pagar, que no son, digamos, de la esencia del equipo mismo del festival, las impresiones que hacemos de los fanzines, ¿no? El material editorial que es muy importante para nosotros, y además somos un festival gratuito, nosotros no cobramos por la entrada, porque sentimos que acá hay una urgencia, ¿no? De llevar a la gente a la sala, más que de tener esta urgencia un poco económica. Es un poco raro, nuestro panorama es distinto cada año, siempre surgen nuevos cuestionamientos, pero aquí estamos, igual, resistiendo, ¿no? Porque además nosotros, Cámara Lúcia, lo que intenta es tener como eventos a lo largo del año, nosotros no nos reducimos a un festival, nosotros igual producimos películas, producimos cine experimentales, estamos como igual dotando de equipos a nuestra ciudad para permitir a una nueva generación, quizás más joven, de jóvenes realizadores, que se acerquen al cine experimental, que tengan un proyector de 16, que tengan una cámara de Super 8, facilitar cosas para que haya un estado de creación a nivel local más fácil, ¿no? Que son cosas que acá son profundamente nuevas, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Intentando siempre respirar día a día a través del cine y de ese cine que respetamos. Claro, ¿no? Es, la verdad es que es súper conmovedor encontrar estas concordancias, ¿no? Con proyectos como el suyo, porque pues en esencia surgimos de manera similar y estamos en la misma, ¿no? No sé qué piensas tú, Maestro Bunt. Sí, absolutamente. Yo creo que cuando escuchamos historias, yo creo que eso son vasos comunicantes que establecen, pues, relaciones muy cercanas. Platícanos, Francisco, un poco, ¿cómo fue la Génesis? Es un festival, pues, muy joven. Platícanos un poco cómo fue la Génesis, cómo surgió Cámara Lúcida, cuáles fueron como los elementos que hicieron que naciera este proyecto. Solo te pido que me des un segundo, Maestro Bunt, denme 60 segundos. Mientras vamos a una pausa, Maestro Bunt, o cuéntenos un chiste, ¿no? O algo, porque para ser ameno esto, necesitamos de su humor, ya que la productora nos abandonó esta noche. Sí, la verdad es que no sabemos dónde anda y por qué nos abandonó así, pero bueno. Y la verdad es que tampoco tengo como muchos, como muchos chistes bajo la manga últimamente. ¿Qué pasó? ¿El frío canadiense? Ah, que no hace frío, ¿verdad? Bueno. No, no está haciendo tanto frío como normalmente haría a estas alturas del año. Bueno, está bien. Platícanos entonces mientras Francisco regresa. ¿Qué tanto? Un tema importantísimo que todo el mundo está ansioso de saber. ¿Qué tanto extrañas a Yerbita? No, pues ese tema es muy cercano a mi corazón. Pues la extraño un montón porque pues es mi gran compañía. Y además pues es como la que me ayuda a mantener un poco la sanidad mental, la cordura, porque pues tengo que darle de comer, tengo que limpiar, tengo que contemplarla, porque es como lo que exige el gato, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente... Pero, ¿por qué no te acercas a un refugio local? Seguramente habrá. Y ya más bien te traes un gato francés. Digo, canadiense, francés. Pues no sé. Es buena opción, pero no sé si me dejen tener aquí en el departamento un gato. Más vale pedir perdón que pedir permiso, recuerda. Y la verdad, no, pero esas luego ya ves como nos dicen de cosas. Nos acusan de saqueadores y no sé qué cosas, ¿no? Bueno, sí, la gente se puede volver loca y... Sí, la verdad. Ni paga ni nada, pero bueno. Ni paga ni nada, ni este... Y además se siente como con derechos, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver el gato con eso? No me cambies el tema. No sé, siempre me gusta despotricar este... Cuando la gente... Cuando la gente... Siempre que se puede. Y cuando la gente es mala, pues igual, ¿no? Pues no sé, porque la verdad es que quisiera quedarme por acá un buen rato. Muy bien, muy bien. Entonces, pues sí me gustaría... Pues entonces te voy a... Si adopto un gato, pues me lo quedo aquí. Pero también me traigo a la hierbita. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, entonces te voy a comprometer públicamente que te organizes unas funciones de ultracinema por allá. Ya no le hagas más al cuento. Pues voy a... Voy a... Voy a... Voy a sondear porque, de hecho, el Cine Club de la universidad donde estoy, pues está como siempre ávido de programación. Pero, pues por obvias razones epidemiológicas, pues ha estado cerrado desde hace, pues yo creo que ya se va a aventar los dos años porque cerraron en marzo del año pasado. Entonces, pues no han abierto. Ellos sí no han abierto. Entonces, pues vamos a ver qué podemos negociar. Y aquí hay varias salas interesantes que pueden ser como importantes para sacar este... Pero tenemos más propuestas. Ya luego platicaré contigo y platicaremos obviamente con nuestro culto público que hay propuestas también para llevar a ultracinema. Otra vez a Puebla, a Playa del Carmen. Pues obviamente lo podemos llevar a San José, Costa Rica. Pero bueno, sí, ahí vamos a estar en algunos lugares más. Buenísimo. Pues vamos a ver si ya... Perdón, perdón Antonio, dime, dime, dime. Ojalá aprovechamos esta pausa para agradecer a Praxedis Razo que nos escucha religiosa y asiduamente. Y pues agradecerle la cortesía de este Zoom ilimitado porque la verdad es que luego en los puntos más álgidos de nuestras conversaciones de pronto teníamos que quitarle la inspiración a nuestro invitado, nuestra invitada. Y de pronto pues ya hasta se nos iba el hilo de lo que estábamos hablando en el cotorreo. Ya regresó Francisco. Pues nos habíamos quedado un poco... ¿Cómo nace Cámara Lúcida? ¿Qué fue lo que motivó principalmente el nacimiento de este joven festival? Bueno, más o menos concatenado con lo que ya había contado, Cámara Lúcida igual nace como un poco de reflexionar este programa festival de cine que sucedía, pero sobre todo nace por entender que otros festivales que suceden en Ecuador mostraban cierta circularidad, se parecían muchos unos con otros. Y en esa misma rama, en ese mismo sentido, yo sentía que no había festivales nacionales donde ciertas obras de creadores y creadoras de Ecuador podían sentirse cómodas. Y no sé, pienso en la obra de Jean-Jacques Martinod, de Alexandra Cuesta, de Mario Rodríguez Dávila, Libertad Gilles, Wilson Burbano, y así varios cineastas que quizás con su forma de creación más desbordada, más expandida, no encontraban una casa, digamos, en las condiciones editoriales de contenido y de conceptualización para exhibir sus películas. Y fue sobre todo eso como lo que nos motivó a decir, bueno, pues nosotros creemos en otros tipos de cine, no solo en este tipo de cine de lenguaje internacionalizado, de presencia constante en los festivales de cine. Y pues con esa motivación, sobre todo por las personas, las y los creadores, que tienen otro tipo de desbordamiento en sus obras y que no sentían la comodidad precisa en ciertos festivales preexistentes para mostrar sus obras. Y pues decidimos, dijimos, no, tenemos que hacer otro tipo de espacio, comentar este tipo de creación, que sepan los creadores nacionales que tienen una casa donde mostrarle en su país. Y eso nos alegra mucho, ¿no? Porque ya por varios años somos la casa de freno de las películas de la Alexandra Cuesta, de Jean-Jacques Martinol, y nada, ¿no? Eso de alguna forma, y pese a que suena extraño, nos da una cierta legitimización, nos legitimiza como festival en el orden que nos interesa. Y también nos sentimos como que aceptados y apoyados a ver que los cineastas ecuatorianos esperan por estrenar su película acá. Y nada, y pese a que somos un festival pequeño, que obviamente la asistencia no es multitudinaria, creemos que la riqueza de conducta, de atmósfera, y una riqueza incluso ecosocial, política, estética, plástica, se fomenta por esta semana que existimos, ¿no? Y en la que intentamos no solo mostrar cine, sino crear cine, pensar el cine, un poco de todo, ¿no? Una especie de transversalidad que queremos darle un poco de bola a todo, también como a la escritura de cine, a la creación, al diálogo, y obviamente a la exhibición. Sí, pues esta labor es... O sea, termina por convertirse en no solo exhibir cine, ¿no? Como mencionas, un festival como Cámara Lúcida, como Ultracinema, pues tienes que empezar a expandir tus horizontes hacia otros ámbitos. Como decís tú, bueno, la cuestión editorial, la cuestión formativa, ¿no? De dar talleres, la cuestión de reflexión también, ¿no? Y eso... Y la producción misma. Sí, 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 por supuesto. Claro, sí. Eso para nosotros es súper importante porque, digamos, este espacio donde yo vivo, donde yo habito, la mitad del espacio se está convirtiendo, que es un espacio reciente, al que ya después de la etapa más poderosa, digamos, de la crisis pandémica he podido, digamos, migrar, está como destinado a un espacio como que para que se formule mucho más trabajo. Y claro, este espacio, digamos, es inaugurado ahora con Cámara Lúcida. Tenemos una sala de reuniones para desarrollo de proyectos, que es donde van a suceder los talleres de Martín Baus, de Bruno Varela. El espacio donde yo estoy, que tiene proyectores, un escáner de ocho, de súper ocho, cosas que estamos intentando dotar, no para un proyecto individual, sino como para un proyecto un poco de territorio, de ciudad. Para fomentar este otro tipo de creaciones, para fomentar la producción, el rango de expresividad cinematográfica más allá de la exhibición. Esta es una lucha que nosotros también estamos muy contentos de ya poder inaugurar esta semana que inicia Cámara Lúcida, nuestro pequeño hábitat para la creación, nuestro pequeño laboratorio, que obviamente va a tener su inauguración con manteles blancos, como tú sabes decirlo, Micha, con el taller para rayos, que va a ser Bruno Varela, donde él viene con grandísima generosidad a transmitir todos sus conocimientos, fotoquímicos, plásticos, de montaje, etcétera, etcétera. Sí, aprovechamos para mandarle un saludo a Bruno, que bueno, pues es viejo amigo, es colaborador también de Ultracinema, y qué emoción que vaya a andar por allá. Pero también se mandarle saludos a Jan Jax, que la verdad es un buen amigo, lo conocimos, tuvo la valentía de aventurarse a venir a México en el 2018 cuando el Ultracinema fue en Puebla, y justamente él fue el que nos puso en contacto, fue el que nos puso en órbita, así como que bueno, tienen que hablar con la gente de Cámara Lúcida, ellos están haciendo cosas interesantes, y bueno, pues a partir de ahí nació la amistad entre los proyectos, y también por supuesto a Martín, porque aunque no, tenemos un proyecto ahí de colaborar con él, también nos ha mandado películas, hemos estado exhibiendo su trabajo en Ultracinema de alguna manera, y Libertad también, y por supuesto tú mismo, tú mismo con tu faceta de autor, pues has participado con nosotros, lo cual es ya, ya estoy hablando como de cinco o seis personajes ecuatorianos importantes que han dado la vuelta en el mundo, ¿cómo ves eso? O sea, son ustedes nada más, hay más, va creciendo, ¿cómo has visto esto a través del crecimiento de Cámara Lúcida? Bueno, este es un tema muy interesante, Micha, porque honestamente, Ecuador es un país que no tiene una tradición cinematográfica, que en los años 60 y 70, donde surgieron esto que se llamaron las cinematografías nacionales en los países latinoamericanos, Ecuador se saltó este paso, Ecuador es un país que a finales de los años 90, inicios de los 2000, empieza recién a fundar su cinematografía más amplia, obviamente sin contar películas específicas y concretas y muy, muy pocas que se hicieron a lo largo de la historia en Ecuador, empieza como que a suceder el aspecto cinematográfico, como digo, a finales de los 90, inicios de los 2000, pero ahora, a pesar que ya con la facilidad de viajar, hay muchísima gente que regresa estudiando cine en otros lados, las mismas escuelas nacionales, pues es a la comunidad que mira al cine desde otra forma, que se permite que las narrativas colapsen, que tiene otras búsquedas plásticas, en fin, todas estas características que nosotros hemos pactado llamarlo cine experimental, son muy poquitos, es una comunidad mínima, muy, muy, muy chiquita, y por eso es como que, digamos, los nombres son como muy precisos, yo considero que Alexandra Cuesta es probablemente la persona con más trayectoria, igual con Alexandra hemos tenido conversaciones sobre el ultracinema, me parece que ella también vivía en México un tiempo, los conoce, con John Jacks igual, que fue una conversación intermediada con tequilas, que fue siempre amistosa hablar ahí sobre el ultracinema, ¿no? Pero eso, como la comunidad que formalmente está dedicada e interesada por este tipo de cines, es muy reducida en Ecuador, pero viene detrás, digamos, de este brote, digamos, no sé si iniciático, no sé si es la palabra correcta, pero hay muchísimos jóvenes ya interesados y trabajando, gente de escuelas de cine que está encontrando otros espacios, el mismo hecho de que Cámara Lúcida existe en una ciudad, hay jóvenes acá que estudian cine que ya no están haciendo como películas, digamos, narrativas comunes, sino que tempranamente están haciendo otras búsquedas, como que tenemos sesiones de cine expandido diversas veces y hay gente que ya está como buscando su pequeño proyector, buscando su película, su confotage en los mercados, están sucediendo muchas cosas y nosotros, quizás si algo que nos da aliento en medio de toda la adversidad de hacer Cámara Lúcida es esto, sentirnos como un espacio privilegiado que está abriendo la puerta para que haya una casa para cine experimental y que promueve la creación de cine experimental, la gente cada vez postula más desde Ecuador con películas experimentales, eso yo creo que es la gran motivación que nosotros tenemos, saber que no se vuelve un gesto individual, sino que estamos buscando como de alguna forma alterar el sistema nervioso de la ecología del cine ecuatoriano y fomentar ahí la creación de otras reglas, de otras dimensiones. Pero sí, somos nosotros, Cámara Lúcida, ahorita es como un pequeño electro shop en el ecosistema de la creación cinematográfica del Ecuador. Todavía no se lo acaba de entender, todavía no se lo acaba de aceptar, pero ahí está rondando unos meandros de la vida bastante extraños. Está bien, porque de repente la gente de cine tradicional se sienten en sus laureles, tiene que venir alguien a darle calambres. o no, querida Carla, por fin se despertó, Carla, por fin nos hizo el honor de juntarse, de venir a este podcast. ¿Cómo andas, Carla? ¿Carla? Pues creo que sigue dormida Carla, pero bueno, ya despertará. Oye, Francisco, ahora que mencionas como este electro shock, me parece una analogía extraordinaria sobre lo que pues hacemos en la región, pero ¿cómo has visto los públicos? ¿Cómo a lo largo de estos cuatro años, cómo has visto hay un público más receptivo, se ha ampliado el público de estos cines experimentales? ¿Cómo has, cuál sería como tu impresión de esta creación de públicos? Bueno, de alguna forma nosotros, Cámara Lúcida nunca ha tenido el afán de crecer institucionalmente, ¿no? Nosotros no queremos transformarnos en un festival de muchísima plata, de recepción, de turismo, ni nada por el estilo, nosotros respetamos nuestra dimensión porque la consideramos un hogar, un lugar afectivo de empatización y también un espacio de ejercicio político. Obviamente, como les digo, la lucha más grande fue que mi ciudad donde se hace Cámara Lúcida, Cuenca, es una ciudad que se acostumbró a un evento de gala que costaba tres millones de dólares y la gente pensó que el festival de cine era eso porque fue un festival que, digamos, finalizó en su séptima edición y ya son como tres o cuatro años que finalizó, no recuerdo. Entonces, Cámara Lúcida nace como un evento insospechado, ¿no? En ese ambiente como a crear diálogo y sobre todo a mostrar como muchísima austeridad. Por ejemplo, este festival no creaba un periódico, no hacía editoriales y Cámara Lúcida nace como un festival mínimo, sin dinero, sin nada, pero que con muchísimo esfuerzo y con muchísima empatía hacia pensar el aspecto cinematográfico empezó a crear editoriales y poco a poco se lanzaron libros y tenemos los fanzins que son estos cuadernillos con crítica, gráfica, o citas, nada más sobre cine, ¿no? Como si intentamos reformular un aspecto de pensar el cine porque saber que a veces es que uno a veces no iba y eso te lo digo pese a que pueda sonar como un cliché yo lo entiendo perfectamente pero es que acá en territorio nos pasó que si ibas a una inauguración de una película o sea, tenías que vestir de gala, ¿no? O sea, tenías que hacer esa transformación capitalista del entendimiento de los eventos culturales y pues nada, nosotros nacimos como sin querernos de enfrentar sin crear en absoluto una bronca sino solo de hacer respetar un ecosistema que sentimos válido porque es lo que siempre hemos dicho por acá, ¿no? Que el cine ecuatoriano va a crecer cuando lo dejemos de insistir en entenderlo como una más homogénea que eso de llamarlo cine ecuatoriano sino saber que somos muchísimos cines de muchísimos intereses cohabitando y al final dialogando pese a que unos con otros decidan ignorarse nada, es un ecosistema que en el fondo dialoga porque como eso se dice quizás no haya una historia fracturada del cine sino todo es parte de una misma historia y acá estamos y pues nacimos así como me gusta y perdón pero repito como con el afán de crear un ecosistema saludable para una forma de expresión para una forma de habitar las imágenes y los sonidos esa figura esa figura me gusta me gusta y supongo que Carla ahora ya anda por ahí nos comparte conmigo porque si de repente pareciera que como el cine que digamos el cine al que está acostumbrado la gran masa de público es un tipo de cine pues digamos históricamente así así nos enseñaron que debe de ser entonces de repente no se imagina la gente que puede cohabitar con otros cines ¿no? entonces simplemente porque hay un profundo desconocimiento de que existe en principio de que se puede romper las reglas y me encanta pues esta figura ¿no? porque si no uno no hace estos proyectos con el afán de decir ay bueno lo mío es válido y lo tuyo no lo mío es de repente ellos sí toman esa actitud ¿no? porque están más cercanos a la gente que toma decisiones y demás pero bueno el caso es que está súper bonito escucharte así decir que en realidad es para generar para generar conocimiento para generar arte para generar un punto de vista distinto para darle voz no sé qué piensas tú Carla pues sí hola una disculpa por llegar tan tarde hola Francisco hola hola micha este pues no sé la primer parte que platicaron pero yo ya tenía la idea de preguntarte algo que me llamó mucho la atención a Francisco y no sé si ya platicaron de eso honestamente que era sobre esto que te hizo hacer o adentrarte en el cine y pues sí llevarte a hacer el festival y todo que fue tu accidente cuando estabas chavito este que te quedaste mucho tiempo viendo bueno viendo muchísimas películas justo porque no podías hacer como muchas cosas y no sé si platicaron un poco de ese de ese episodio ¿no? eso yo lo leí entonces me llamó mucho la atención hay que preguntarle a Francisco si quiere platicarnos eso es súper curioso porque yo hasta el día de hoy no encuentro dónde está esa lectura pero claro es una entrevista que yo di en algún momento y la verdad no lo recuerdo pero la verdad es así yo antes de digamos suturar mi forma de vida con el cine yo hacía BMX de forma profesional ¿no? y pues andaba ahí por los aires igual girando igual como como el cine ¿no? que es andar por los aires girando y haciendo piruetas solo lo hacía en otra dimensión y yo era como muy chavito ¿no? y también como dices y también bastante ligado no sé al punk y tenía como que esa forma de vida bastante callejera un poco ¿no? bastante armónica igual pero lo que sucede es que yo sí pensaba que tenía como como mucho tiempo para seguir como mi concepción un poco creativa canalizada a través de una bicicleta ¿no? hasta que yo tuve un accidente previo a una competencia súper fuerte que me hizo que tengo una lesión súper súper grave en esta lesión bueno lo voy a decir solo porque es un espacio tan importante me rompí la pierna en ocho partes todos los ligamentos y todos los tendones de mi pierna izquierda lo cual me dejó ocho meses en cama sin poderme mover y en ese tiempo yo vivía solo con mi papá y mi papá claro él ha sido un pintor y es un cinéfilo de esos antiguos que puede hablar de horas de Henry Bogart y de James Dean y de pronto fue un momento en el que canalizó mucho nuestra empatía y teníamos un reproductor de DVD y cuando yo ya llegué después del hospital a casa mi papá regresó del trabajo con una pila yo no sé si tenía 60 o 70 DVDs que se había dado el tiempo de seleccionar él uno por uno y donde había películas que a veces él me hablaba y yo no lo ignoraba era muy joven y había como películas desde el halcón maltés hasta encontrarme con una película de David Lynch y yo pasé todo ese tiempo también me dieron un videojuego me dieron un Playstation que no lo jugué ni dos horas me aburrí y creo que hasta el día de hoy no he vuelto a jugar en una consola de videojuegos y yo más me clavé en esos DVDs en ver esas películas y no puedo decir que yo entendí cosas que supe y aprecié las películas yo supe que ahí pasaba algo y que era algo expresivo con lo que yo podía empatizar y que citando digamos esas ideas transmitidas en las películas era una forma de entenderme a mí mismo de conocerme más así como suena bastante introspectivo pero de verdad yo lo sentía así porque igual mi futuro volcó yo no puedo ahorita esforzar mi pierna haciendo otras cosas ni pensarlo entonces lo de la bici fue un futuro que se negó y pues de pronto estuve ocho meses viendo películas y solo salí distinto salí con un pensamiento distinto y pues salí de ese cuarto me levanté cogí las muletas ya de pronto había acabado el colegio y pues dije no pues voy a buscar una forma de acercarme al cine de entenderlo y de pronto ahora acá estamos así como exhibiendo cine experimental oye pues qué cosa qué qué historia tan interesante y bueno pues te darás cuenta que este podcast es una especie no sé si en Ecuador allá de estos programas de televisión de chismes de la farándula pero este podcast es el equivalente ya vimos ahí a Carla haciendo labores detectivescas escarbando oscuro pasado pero bueno muy bien y luego Carla bueno pues solo o sea bueno eso me llamó mucho la atención qué chistoso que no te acuerdes ni siquiera del día de la entrevista que te hayan hecho se me hace muy loco eso pero además este después de eso pensé que bueno cómo cómo tú unías esa parte ¿no? pero bueno ya nos lo acabas de contar y ahorita que estaba escuchando un poquito de lo que te preguntaba Bunt y así pienso que ay perdón es que tengo así como mormada la nariz pero bueno pienso que este ¿cómo se llama? esto que mencionas de que en Ecuador no hay como una dijéramos una escena cinematográfica fuerte creo que yo creo que no o sea por ejemplo aquí en México ahorita que lo pienso sí creo que no no tenemos mucha idea de cómo es el cine en Ecuador y por qué es que sucede eso o sea por qué es de esa forma pues o sea qué es lo que ha hecho que no se desarrolle como ya sea para bien o para mal pues porque a veces pasa pero que no se desarrolle esa escena cinematográfica tan fuerte bueno eso y también estructurando un poco voy a estructurar dos ideas porque siento que antes no le respondí de todo al maestro Bunt que tenía que ver con los públicos ¿no? voy a iniciar con eso para estructurar con idea Carla bueno nosotros en cuanto a los públicos nosotros nunca tampoco advertimos a la gente el decir no somos un festival de cine experimental como no lo somos pues nada nosotros hacemos nuestra publicidad nuestra campaña y esperemos que llegue todo tipo de personas porque creemos que eso es como que la aventura de la cinefilia un poco ¿no? y a la vez como nosotros este año no lo haremos tenemos muy limitados los recursos y también las normas que todavía están vigentes sobre el tema de la pandemia pero nosotros teníamos como mucho mucha energía para hacer exhibiciones de cine al aire libre por ejemplo yo recuerdo que uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad que es junto a una catedral estábamos pasando películas de Teddy Williams Parsi en la calle y la gente se sentaba a ver y era como que también nuestro cotidiano nos gusta mucho salir al espacio público a mostrar cine por eso mismo porque no sentimos solo diferencia y creemos que a veces el público la asume como tal solo llegue y el público no se hace tantas preguntas ve una película la digere y sigue transitando y en eso es como de la misma forma pensar que si una persona como se duerme en la sala de cine viendo una película o sea no nos molestamos nos parece que es parte de la experiencia de ir a la sala es ir de un sueño a otro salir del cine es entrar al cine entonces como con ese sentido como nos sentimos bastante tranquilos de cómo sucede incluso abrazamos la poética de que a veces hacemos hemos hecho y lo digo sin pelos en la lengua porque también sé que hasta en los grandes festivales hacemos una función de una película y tenemos dos espectadores y son dos personas en una sala grande distanciadas viendo una película casi para sí mismas es una poética que te da la aventura de acercarte al cine y claro son personas que me han comentado que han sentido una experiencia profundamente emocionante y agradablemente las he visto volver a otras películas y a otras ediciones del festival y entonces creemos que que son estas cosas también ver el cine presente hace que el cine se desarrolle más yo creo que si bien los fondos que dan los estados los premios ayudan muchísimo obviamente para que se hagan películas sobre todo que generen un panorama de dignificación para el trabajo de los artistas que están detrás de las películas en Ecuador no estoy muy seguro pero sentimos que a raíz capaz también de la digitalización de que es más fácil el acceso hacer películas y a raíz de que existen más espacios que crean más públicos fuera de la academia que los crean en la calle hay más público y como hay público también hay hay elocuencia en hacer películas creo que son cosas que en Ecuador al menos van concatenadas ¿no? y nada Ecuador ha tenido un atraso yo no sabía la verdad decirlo por qué pero yo creo que Ecuador es una de las cinematografías más jóvenes de Latinoamérica pero pues nada eso yo creo que es más bien un dato histórico porque creo que eso nada más es un atraso en la forma de cómo se ha concebido la atmósfera el ecosistema pero creemos que también Ecuador tiene un cine súper diverso y súper interesante así como pensar digamos pensando a cineastas ecuatorianos que han participado en Ultracinema pensar desde Jean-Jacques Martíno al cine de Mario Rodríguez Dávila al cine de la de Alexandra Cuesta quizás otro tipo de documentales que se están haciendo que son más más desbordados sin tener conciencia que lo están haciendo por el hecho de que son espontáneos y de que de pronto no le paran tanta bola a cámara lúcida pero de pronto cámara lúcida los ve y los abraza eso es un ecosistema quizás bastante libre como como no tan normado sino más bien así como vamos dominando a como el aire va fluyendo en esa espontaneidad a veces más calmo a veces más brumoso oye Francisco acabas de de decir varias cosas que me parecían brutalmente interesantes la primera es esta cuestión del público porque también es como que defecto con el que los festivales importantes y los festivales glamorosos nos pues nos tienen mal acostumbrados que tienen que estar las salas llenas tienen que y no y tienes toda la razón esta cuestión digo a todos nos gusta que si tú programas una película la gente se acerca y la vea pero también tiene su belleza o sea yo he platicado con Jimena Cuevas y ella es la primera en que disfruta que la sala esté sola poder tener la película para ella solita y bueno eso es un punto interesante porque si yo te cuento contra el cinema como se empezó en las salas tradicionales y medianamente ahí se llenaban de público pero su mejor éxito ha sido cuando lo sacamos de ahí cuando lo exhibimos en otros espacios como pulquerías y cantinas hemos tenido funciones completamente llenas y esta cuestión de sacar el cine que es otra cosa que me parece muy interesante sacar el cine a la gente a la calle a compartirla al aire libre es algo que nosotros no hemos podido hacer mucho pero que las experiencias han sido interesantes justo por eso porque también la cuestión de las etiquetas si le pones etiqueta de cine experimental de repente puede funcionar como una barrera pero si tú la plantas en un espacio público la gente hace exactamente lo que tú dices van, la ven si les gusta se quedan y si no les gusta pues siguen su camino y eso es una cosa muy bonita que de repente si proyectos como los nuestros se pueden permitir de exponer a la gente a estos materiales y ya la gente sabrá sin ningún tipo de etiquetas sin ningún tipo de pues sí porque al final de cuentas lo que hace falta es eso que la gente tenga acceso a materiales distintos ya se formarán su criterio las odiarán las aborrecerán algo se removerá en sus adentros y y bueno qué interesante qué interesante platicar contigo antes de de seguir yo creo que ya es momento de que nos platiques qué onda con esta edición qué va a haber cuáles son los los las cosas importantes interesantes digo ya hablamos de Bruno y su taller pero así que cuéntanos todo el chisme de esta edición yendo al chisme de esta edición eso es lindo eso es lindo como como nosotros no tenemos tantas no nos yo no me sentiría cómodo haciendo un espacio que sea rígido y que diga bueno es otra edición y tengo que tener estas películas este número de películas con esta esta perspectiva cámara lúcida eso sí me gusta y me hace sentir cómodo que se mueve solo como una energía es voluble es maleable va fluyendo según las circunstancias ¿no? y nosotros no nos encasillamos con nada ni ni creamos ninguna rigidez como como me gusta decir cámara lúcida no le gusta crear esquinas no le gusta crear ángulos y por eso no no pensamos que somos un festival así así y así ¿no? obviamente nuestra línea editorial está marcada y eso nos tiene muy contentos porque está marcada sobre todo por la libertad de la creación mi chabón ya hasta este punto ya cámara lúcida no le tiene miedo a nada entonces nos damos los lujos de con todas las cosas y experiencias que hemos pasado de poner en verdad lo que ¡puf! es un ejercicio programar cámara lúcida para mí es un ejercicio de libertad tremendo y sobre todo estoy súper contento porque ya está a la sexta edición estoy súper sorprendido de cómo el festival crece y ha sido abrazado especialmente internacionalmente y ver cómo tenemos unas convocatorias profundamente potentes que yo no me podía haber imaginado ¿no? y sentir que todo es afán de muchísimas personas queriendo exhibir en cámara lúcida versus la tristeza que nos obliga a dejar afuera a muchos films y escoger otros que es parte de o sea hay que asumirlo es parte de los procesos los festivales no son una sala infinita y permanente tenemos nuestras limitaciones porque somos una lucha también ¿no? no somos espacios de privilegio en absoluto somos espacios que luchamos muchísimo para mantenernos vivos y a pesar de que quisiéramos abrazar muchísimas películas solo no podemos porque en general igual somos festivales que nos esforzamos muchísimo damos una gran imagen pero detrás de eso hay un esfuerzo sobrehumano ¿no? como de meses que como diría el maestro Ernesto Baca es el ingrato esplendor del cine experimental y pues nada en eso son felices porque sabemos que nosotros vamos a abrir una convocatoria y vamos a tener películas que es el apoyo ¿no? es la efectividad como de los creadores de las creadoras que es también lo que nos sostiene sin duda saber que hay un espacio de gente que confía sus obras a nosotros para exhibir en Ecuador pero bueno en este año tenemos cosas súper importantes en estas cosas súper importantes siempre tenemos esta sección que le llamamos mirada epicentro que es lo que podría parecerse un foco una retrospectiva una mutación pero en todo caso es una declaración donde nosotros decimos que por tal o tal cuestión decidimos y proponemos que se ponga una mirada protagónica en ciertos autores y ciertas autoras alegremente este año y lo decimos con profundo orgullo es Bruno Varela uno de ellos y su raíz su su paralelamente la figura femenina es la y paralelamente la raíz nacional es un pequeñísimo programa de cine de territorio pero pero claro especialmente como enfocados un poco más en lo internacional Bruno va a estar presente aquí para mostrar sus películas en formatos también nunca antes vistos de muchas de sus películas siempre han tenido digamos otros formatos para web y va a hacer el taller para rayos que es un taller con un número reducido de personas con el objetivo de que sea bastante familiar y súper cercano y bueno también están las películas de la Satch otra cosa que nos tiene súper contentos es también tener un panel de frenos nacionales de gente que ya es familia que siente a Cámara Lucia como su hogar como son los ya tan nombrados y me encanta Alexandre Cuesta Jean-Jacques Martínot Mario Rodríguez Dávila Martín Baut Libertad Gilles y por ahí nuevas figuras José Cardoso Diego Piedra y otra cosa que nos ha parecido súper curiosa y que ha sido profundamente espontánea es la presencia de este año de cine experimental de Estados Unidos que ha abrazado el festival nosotros nosotros tenemos dos secciones que parecen a la vez muy cercanas y a la vez muy distintas que la una es fractales y la otra se llama transmisiones de tierra la diferencia quizás es que si las dos son cinematografías de alta experimentación las unas prefieren ya no narrar en absoluto mientras que las otras mantienen un índice al menos mínimo de narración y con narración no quiero decir que estamos hablando de narrativas editoriales nosotros también creemos en las narrativas abstractas en las narrativas plásticas no solo lógicas y pues nada tenemos un panel de nombres como de primera línea sobre todo con una presencia potente de Estados Unidos este año pero también latinoamericana que quizás y lo digo muy honestamente no ha sido el índice que hubiésemos esperado de obras latinoamericanas como solemos tener es el año que tenemos menos presencia de cine latinoamericano experimental a comparación de anteriores ediciones pero también bueno dijimos bueno es por algo hay que abrazar estas espontaneidades estas energías y veremos qué nos dicen estamos con eso súper contentos también estamos re contentos de tener como dos películas muy importantes para nosotros que son la película inaugural y la película de clausura pero por qué son importantes juntas y por qué las hemos puesto en estos dos espacios la una es A Night of Knowing Nothing es una película de la India y de Francia que tiene de raíz profunda pensar el cine pensar el aspecto cinematográfico en lo que pasa en esta no ficción experimental es que hay como mucho diálogo sobre estudiantes de una escuela de cine que están protestando por no poder hacer películas libres en su país y de otro lado la película Just a Movement que es nuestra película de clausura es una película que está pensada en la chinoise de Jean-Luc Godard pero desde otro territorio con otras necesidades con otro tipo de gente y es hermoso ver como como a un pueblo de raza negra es haciendo referencias pensando recreando esta película pero pensándola con otro personaje muy cercano a su sociedad entonces nos ha parecido muy importante poner dos películas que piensen no solo su contexto sino que piensen al cine mismo en este momento en estos dos lugares tan privilegiados que la inauguración y la clausura porque nosotros siempre hemos dicho es como un lema de cámara lúcida pensar e imaginar la realidad y la contrarrealidad es urgente porque los festivales de cine y las películas son como ventanas a otras realidades pero sobre todo un festival de cine en una ciudad es súper importante porque creemos que si ciudades no tienen festivales de cine es como vivir en una casa sin ventanas y entonces ahora creemos que no solo hay que pensar la realidad sino a mí me parece abrumador cómo el cine está cambiando cómo el cine se está reduciendo y cómo sí está volviéndose un aspecto totalmente más periférico gracias a la profunda y negativa avalancha de audiovisual en la vida cotidiana de las personas donde sales a la calle y tienes cuatro pantallas frente tuyo mostrando imágenes a las que las personas se acostumbran y cada vez del cine sentarse una hora digamos a ver un film que tiene otras exigencias se entiende a ser insoportable para la gente al menos que no vive cotidianamente en la comunidad cinematográfica y eso a nosotros es algo que nos preocupa muchísimo y no sabemos hasta dónde va a llegar el cine sí está dando ahorita segundos aires un mundo hipercomunicado y pensamos que ya no sólo es urgente pensar la realidad sino es urgente pensar el cine y los lenguajes y los imaginarios de las personas y también sobre todo porque vivimos al menos en el aspecto latinoamericano una decisión política organizada de ir apagando la cultura y las escenas artísticas en los países entonces eso el lema de ahora ya no es pensar la realidad es urgente sino pensar el cine es urgente y pues allá vamos o al menos lo intentamos al menos lo proponemos y bueno yo creo que me fui por las cuadras pero la verdad yo mejor agradezco porque soy seguidor igual de nada es original y agradezco que sea un espacio profundamente libre a veces cuando uno tiene una entrevista tiene que también tener cierta rigidez pero estoy súper agradecido del espacio tan relajado aquí no no te preocupes no te limites además de lo que estabas diciendo que es interesante reflexionarlo y pues si tienes toda la razón hay que o sea desde nuestros bastiones si cuestionamos al cine mismo muchas de las películas que exhibimos la existencia misma de nuestros festivales cuestiona al cine establecido por decirlo de alguna manera pero además la pasión con la que lo platicas pues que bien que te sientes cómodo y para eso hacemos este este espacio para también poder dar la posibilidad de contagiar esa pasión a los que nos escuchan o no maestro así es pues la idea es justamente eso como como animar a quienes nos escuchan y pues creo que creo que ahí vamos bien porque si si estamos si hemos recibido saludos y compartencias de varios de varios de nuestros amigos a lo largo de de nuestra América Latina entonces pues si esa es nuestra una de las misiones yo yo no sé pero cuando este ultracinema se acabe voy a meter mi aplicación para para colaborar allá con ustedes suena suena súper interesante eh todo como como lo plantean esta edición se antoja muchísimo como como va a ser en línea va a ser presencial va a haber cosas híbridas como está el asunto este año es una edición híbrida vamos a tener nuestra edición presencial del 11 de noviembre al 19 de noviembre en una sola sala en una sala única y apenas acaba el festival presencial nos echamos la pachanga con Bruno y los invitados el 19 en la noche y nos levantamos muy temprano para poner en marcha el día 20 la apertura del festival online que es del 20 de noviembre al 10 de diciembre geolimitado ecuador en donde también eso es importante decir las programaciones no son réplicas la una de la otra ¿por qué? y por qué también hay esta decisión porque porque también a nosotros nos parece súper importante que hay hay dos aspectos hay películas que todavía se hacen pensando en la sala como espacio privilegiado de exhibición y hay películas que sí desbordan ya el espacio de la sala que sí funcionan en pantallas individuales en otro tipo de espacios y que también yo creo que es algo con lo que ya no podemos negar y hay que aprender a vivir y que hay películas que salen incluso de la pantalla individual por ejemplo ahorita se me ocurre esta película How to Disappear del colectivo Total Refusal que ellos digamos hacen capturas de un videojuego de Playstation para hacer una película ¿no? esto tiene un nombre ahora no lo recuerdo pero 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 en fin son dos espacios que ya llegamos a cierto futuro un poco desolador pero pero tenemos que habitar esas dos plataformas y además claro Cámara Luce es un festival pequeño que tiene fondos pero son muy reducidos no podemos hacer algo multitudinario no podemos atraer a miles de personas a la sala pero al menos con esta pequeña inversión de ponerlo online llegamos al menos a todo el territorio del Ecuador a mucha gente que capaz no tiene acceso a hacerse el viaje sobre todo en una época de crisis latinoamericana económica y ecosocial pero capaz si puede conectarse a internet y disfrutar gratuitamente de un par de películas y ahora que he dicho esto quiero hacer una cuña y agradecer a todas y todos los cineastas productoras y distribuidoras que creen en Cámara Luce y nos permiten hacer esta difusión porque sin la generosidad de las y los autores que nos confían las películas nosotros no podríamos no tenemos ni oportunidad de levantar un festival económicamente hablando por eso Cámara Lúcida busca ser generoso porque nosotros respiramos y vivimos a través de la generosidad de los artistas que nos confían sus obras Sí, sí sin duda sin duda para que un festival pueda existir tiene que haber gente que comparta las películas y en este sentido pues sí agradecerle la gentileza que tienen las personas que hacen este cine pues lo comparten y están ávidos de que a su vez el festival lo comparta pues yo no sé Carla ¿no se te antoja ir a Cuenca? Sí Carla Es que calla o tonga No, es que como como tengo estoy en el celular así es me tardo en activar el micrófono Este, sí claro que sí ¿cuándo vamos? No, pues claro que sí la verdad suena bastante chido este cámara lúcida que van a hacer esta edición híbrida y sí aceptar también hasta cierto punto este futuro desolador como decía Francisco pues ya ya está aquí y aceptar que que se ven películas en el celular ¿no? O sea que es una forma de consumo también entonces sin ni modo adoptar ese tipo de ¿cómo se dice? de formas de ver ¿no? Ah, ese también es otro libro ¿no? Y yo digo como no tengo ningún romanticismo al oficio del curador del programador hay noches que yo me meto debajo de las cobijas y abro el vimeo y me pongo a ver cine experimental hasta luna de la mañana que esas plataformas y esa generosidad a mí me encantan no sé si bien hay que cuidar la sala y el espacio público como espacios también formales de exhibición pues también está bien bajar así como relajar un poco ¿no? Y si un autor quiere poner su película para que se pueda ver en el celular pues que chido yo igual con mis pequeñas películas yo no tengo ese problema y pues nada así digamos ya pues algún día organiciémonos y que se venga todo ese crew ultracinemático a Ecuador estaríamos honrados y encantados de visitar por allá tendríamos que a los a los panas a los panas a los panas exacto super buenísimo y dejarnos y dejarnos de de huevadas y unirnos más si lo si lo apliqué bien lo aplicaste correctamente bien yo no sé de dónde esa esa juerga tan elegante se te transmitió pues oye es que precisamente la que la eso eso yo creo que nos nos enriquece muchísimo todo lo que nos hace todo lo que nos 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 une pero también esos pequeños diferencias yo creo que nos enriquece enormemente ahora que ahora que que Antonio dice retoma este esta jerga este académica académica de ecuador yo quiero saber la diferencia entre man y mijín cuando aplico man cuando digo mijín a ver yo 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 no tengo muy arraigada ni el man ni el mijín pero yo yo creo que al mijín le puedes decir a cualquier desconocido en cualquier circunstancia sea positivo sea negativa le dices ese mijín el man tiene un rigor un poco un poco más de diferencia como chuta ese man no me cae bien ni voy a vacilar con el man porque el man no me cae bien pero en cambio esa mijín está buena onda siempre es más de puertas abiertas ok pero lo que se me hace muy simpático es que Carla también es un man no hay esa man no me cae bien claro o sea man no tiene género está yo aprendí un poco esta jerga porque he estado siguiendo a un grupo de de youtubers que se llama Enchufe TV seguro los explicas Carla estás haciendo mucho ruido con tu perdón perdón a ver ya este Enchufe TV me parece que que son bastante simpáticos y ahí es donde se me han pegado estas estas de chuta y otra que es choverga que no entiendo que cuál sería el equivalente mexicano este pero bueno son muy simpáticos mejor ya ni imaginarlo pero bueno se nos fue en las causas de la virtualidad de este tema seguro seguro pues Francisco ha sido un verdadero placer platicar contigo la verdad nos llevamos muchas lecciones nos hace muy felices que bueno pues que sigan ahí resistiendo combatiendo combatiendo y abriendo esos espacios en lugares tan maravillosos como el Ecuador entonces no sé si Antonio tiene algo que comentar antes de despedir por supuesto también pues agradecerte Francisco y la verdad es que nos nos arrojaste varios aforismos bien interesantes que que yo creo vamos a retomar en más de de una ocasión pues 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 mucho mucho éxito con esta próxima edición de cámara lúcida que está ya a la vuelta de la esquina les deseamos pues todo 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 el éxito y si de pronto como dices como crecer desde el punto de vista institucional como que no es no es el objetivo pero pues sí que les deseamos que siga creciendo internamente el festival y pues un gusto un gusto poder platicar contigo poder charlar contigo a pesar de la de la distancia pero pues ya ya estaremos en algún momento de la vida por allá en 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 Ecuador estaría sensacional y pues ¿con qué brindaríamos? ¿cómo? ¿con qué brindaríamos allá? ¿cuál es la bebida nacional? eh pues acá la verdad acá hay bastantísimas bebidas nacionales ok eso ah bueno yo creo que yo creo que no se diga más con eso nos basta con eso nos basta pero si si yo podría al menos hacer las dos primeras rondas pues de seguro aguardiente casero de de las que viene de la ruralidad eh y por ahí una bebida anizada que se llama pájaro azul que que es una bebida bastante irreverente habrá que ese ese es mejor aliciente que cualquier cosa poder brindar con eso buenísimo eh Carla muchas muchas gracias muchas gracias Francisco yo ya te ando yo ya te ando cortando Antonio perdón Carla un pensamiento final antes de despedir a Francisco pues muchas gracias eh muchas gracias por bueno pues sí por estar aquí en Ultracinema digo en Ultracinema en este bueno sí también nada es original by Ultracinema exactamente bueno gracias y pues también por permitirme entrar aunque fuera un ratito estás en la tablita estás en la tablita pero bueno ya espera tu evaluación de desempeño al fin de mes pero pues sí este muy chido descubrir este digo para para todos o todas las personas también que vayan descubriendo este cámara lúcida no este festival que qué bonito nombre no basado en el título del libro de Roland Bartz me gustó mucho y este y pues ojalá si nos invites a ir y pues muchas reflexiones en torno a este tipo de festivales sobre todo en lugares donde tal vez empieza a ser como un semillero no donde todavía es tan emergente que puede explotarse esa emergencia para generar un gran movimiento no entonces pues es muy chido recibir estos testimonios vivientes bueno pues ya pues muchas gracias y pues nos escuchamos luego y bueno pues yo más bien agradecido por este espacio tan espontáneo y a la vez tan tan lúcido y pues nada que quede pendiente iniciar desde ya un diálogo para hacer alguna acampada lúcido en Ecuador y y y ver si algún día el futuro y el destino nos permiten encontrarnos por acá yo agradecido Carla Micha Maestro Blond por el espacio por el tiempo y sobre todo por la amistad que Cámara Lúcida siga siendo siempre un espacio hermano del ultracinema y que siga creciendo esta gran familia que está puesta digamos la camiseta en esta conducta alterada y radical de exhibir cinematografías y de producir cinematografías de otras dimensiones si pues celebramos mucho esta esta amistad Francisco estamos muy muy contentos de ser parte de esta familia latinoamericana que va creciendo con quien hemos encontrado un montón de coincidencias y bueno nos esperemos pronto porque además Francisco como ya no hablamos mucho de su parte artística pero bueno también es es creador y de hecho tiene una pieza que se llama Pleuma que va a estar en ultracinema la parte de la selección oficial y además como representante de Cámara Lúcida va a estar con nosotros en un evento que estamos organizando desde hace un rato que se llama Tertulia en negativo en donde reuniremos a lo más granado de los proyectos experimentales latinoamericanos pues para seguir comenzando para seguir hermanándonos para seguir dialogando teniendo puntos de encuentro en relación a la gestación de estos proyectos y bueno ahí el maestro es el coordinador de ese proyecto y también por supuesto Francisco en nombre de Cámara Lúcida pues estará presente y pues también ojalá que podamos algún día sacarnos la lotería y poderlos invitar para hacer esta tertulia acá en México estaría fantástico imagínate reunir a todos los colegas latinoamericanos sería la bomba pero bueno vamos a seguir comprando el cachito de lotería semanal para ver si todos lo pensamos muy fuerte deberíamos vamos a invocarlo ahora que estemos reunidos en la tertulia vamos a hacer unos cinco minutos de mandarle vibraciones al universo para que se nos cumpla pero bueno Francisco te agradezco muchísimo la verdad insisto nos llevamos lecciones grandísimas estamos muy contentos y orgullosos de Cámara Lúcida les deseamos el mejor de los éxitos y pues aquí andamos aquí andamos en el mismo camino les mandamos un abrazo y pues acá estamos a la orden igualmente Cámara Lúcida es su casa también y nada solo nuevamente agradecerte Micho a Maestro Blond claro a todos y pues nada ya la gente que nos esté escuchando síganos en nuestras redes en nuestro Instagram en nuestro Facebook en nuestras redes sociales sigan la revista que por ahí siempre hay texto saliendo sigan el archivo lúcido que hay cine experimental a lo largo del año seleccionado y liberado y pues nada que siga creciendo la familia y que la conducta siga bastante lisérgica les agradezco un montón ahí no dejen de entrar a Bruno si no les llevo mezcal no no pues Bruno tiene que si no les llevo mezcal no les dejes ni entrar a tu casa pero bueno ahí platicaremos con Bruno antes de que se vaya y antes de despedirme les invito a que estén atentos a las redes sociales de Ultracinema ya que nuestra alianza permitirá que se generen 10 acreditaciones para que puedan participar del festival Cámara Lúcida en su carácter online de manera gratuita así que atentos atentas y bienvenidos bueno pues esto fue como ya saben nada más de escuchar la luz dulce y melodiosa voz del maestro Bunt esto fue Nada es original el podcast más pirata de las redes y bueno nos escuchamos en la que sigue y pues gracias por estar acá adiós super esto fue Nada es original Nada es original Nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas no más nada nada Gracias por ver el video.